El cambio climático ha aumentado el periodo de sequía y otros eventos meteorológicos extremos que tienen efectos directos en la producción agrícola. Ante este panorama, es fundamental de que las autoridades del gobierno, los técnicos de campo, los productores y sobre todo las comunidades en general, conozcan qué es el corredor seco y sus efectos. Un corredor que pasa por toda América Central, donde las precipitaciones son menores, en El Salvador cumbre casi todo el territorio, es que la acción humana ha alterado eso. La acción humana ha convertido regiones que antes eran más frescas, las ha convertido en situaciones verdaderamente cálidas. El corredor seco es una ecoregión de bosque tropical seco muy alterado por la actividad humana. En este territorio suceden sequías cítricas relacionadas con el fenómeno del niño. Estos efectos impactan en las familias que se dedican a la agricultura y a la larga, afectarán a todos por la escasez de granos básicos. La situación se vuelve más grave en la parte oriental, a nivel de lluvias, a nivel de sequías, a nivel de incremento de temperatura. Me están contando que temperaturas de 42 grados centígrados ya son más o menos comunes ahí por San Miguel y toda esa región, de Usulután, La Unión. Entonces nosotros creemos que si eso no se protege, ahí se van a dar algunas muestras de desiertos. Los ingresos de los pequeños productores de granos básicos son bajos, entre los 91 y los 104 dólares mensuales, ingresos que no permiten sobrepasar la línea de pobreza. Las pérdidas en los cultivos traen devastadoras consecuencias en su economía familiar. Con base en la información del mapa del Corredor Seco Centroamericano, en El Salvador, solo un 4% del área total del corredor es afectado potencialmente por la sequía en el grado severo. Esto incluye a 25 municipios, el equivalente al 62.3% del territorio nacional. O sea, 193 municipios de El Salvador están en la franja donde la sequía es alta. En el país, el Corredor Seco se está ampliando y son los municipios los que corren el riesgo de entrar en el mapa de afectación severa y por ende, donde las pérdidas serán cada vez mayores. Estamos permitiendo que se incremente la vulnerabilidad del territorio. O sea, ya el gobierno debería decretar una moratoria a la tala de árboles. Así, moratoria, prohibido talar árboles en El Salvador. Las sequías serán cada vez mayores producto del cambio climático que está viviendo el planeta. El Salvador, un país agrícola, está entre los más afectados. Y la población ha comenzado a sentir las consecuencias de la deforestación y la falta de educación ambiental. Con imágenes de Carlos Benavides, este es un reporte de Víctor Mengíbar.